Por segundo año consecutivo, la comuna de Paiguano, con el municipio a la cabeza, celebró el Día del Huaso Paiguanino. Esta vez fueron dos jornadas que acapararon la atención de toda la región, con huasos venidos de distintas comunas que se concentraron al mediodía del sábado 25 de agosto en Montegrande, donde colocaron una ofrenda floral ante el monumento de Gabriela Mistral, para luego dirigirse hasta el Fundo El Agial, donde disfrutaron de una entretenida tarde con almuerzo campestre, juegos populares y reconocimientos a personalidades destacadas del mundo huaso. La celebración prosiguió al día siguiente en el centro de eventos Chanchoquí de Paiguano, con una misa a la chilena, exhibición de productos típicos y un gran espectáculo encabezado por la destacada artista nacional Carmen Valdés. La celebración prosiguió al día siguiente en el centro de eventos Muy buenos días a todos, gracias por venir de los distintos puntos de nuestra hermosa Comune Paigüano. Por segundo año consecutivo estamos celebrando esto, nuestro Día del Guaso, porque para nosotros el guaso es un estilo de vida. Agradecerle a ustedes, recuerden que el Consejo Municipal decretó oficialmente, por lo tanto desde el año pasado hasta años y años después, siempre en esta fecha vamos a celebrar el Día del Guaso. Y ahora en conjunto con representantes de la guasada también, y en honor a nuestra gran poetisa en nombre de todos los guasos de la Comuna Paigüano, vamos a entregar esta ofrenda floral. Muchas gracias. 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 Gracias.